Bueno, Dango Fest es algo que estamos haciendo desde hace ya un año y algo. Superó completamente las expectativas con respecto a la gente que existe. La primera vez se hicieron más de mil, la segunda 3.500, la tercera la gente no entraba en el polideportivo. Así que bueno, por eso ahora lo vamos a hacer en Margalot. Pero sí, la verdad que la actividad está creciendo, pero hay unos pasos que... ¡ay, el estrés! Porque real, ahora tenemos un salón de lectura pensado más para gente que no está tan acostumbrada a las multitudes. Tenemos pensado ampliar muchísimo más todos los concursos. Así que se viene con todo esto, Dango Fest Volumen 4. Bueno, ¿de qué se trata? Para aquellos que no conocen Dango Fest, ¿qué pueden encontrar cuando existen? En todas las cosas que hacemos nosotros tratamos, digamos, de colocar nuestra impronta. Tenemos distintos tipos de concurso, concursos de dance cover, concursos de cosplay, concursos de dibujos. Y en todo tratamos de llevar, digamos, esta esencia humana que tratamos de como militar. Dango Fest Volumen 4 va a ser en Carlos Margalot, de 14 horas a 20 aproximadamente. Siempre nos extendemos un poquito más porque son muchas cosas que pasan. El día 18 de agosto. Y nada, si te interesa el anime, los jueguitos, las películas de acción, todo ese tipo de cuestiones, este va a ser un lugar donde vas a encontrar cosas que te interesen. Desde K-pop, música, bueno, todo. Van a ver bandas en vivo, todo, un montón de cosas. Así que tienen que ir. Hay stands ahí, ¿no? Y gente que puede anotarse también a participar y formar parte de Andojo. Sí, vamos a tener aproximadamente 40 stands de productores locales que van a hacer merchandising o cosas pensadas para este tipo de público. Así que es muy puntual. Después los concursos de cosplay, concursos de baile y concursos de dibujos, ya la mayoría están cerrados, pero al mismo día del evento podés ir a inscribirte. ¿El anime hoy forma parte de una cultura en la ciudad de Río Grande? Sí, y que está creciendo muchísimo. De hecho, en cosplay tenemos la representante a nivel internacional de Argentina. Y es de acá de Río Grande. Y con los videojuegos también pasan muchísimas cosas similares. Hay muchísimo nivel de todas estas cosas que se ven marginadas, por decirlo de alguna forma, que no se les presta tanta atención y Dango Fest trata más o menos de nuclear a todas estas personas. Todos esos grandes talentos locales que tengan un lugar donde mostrarse, que sean reconocidos, porque es muchísimo el trabajo que hacen, que invierten en su día a día y, bueno, eso se ve a nivel mundial. Por algo Río Grande tiene la calidad de gente que tiene. Por algo Río Grande tiene la calidad de gente que tiene.